¡Suscríbete! ¡Velma! 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 ¡Legamos al palo! ¡Viene! 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 ¡Eso es! ¡Ok! ¡De duendo! ¡Vienen enseñados chambra! ¡Eso es! Pero mira, ya está bueno de la vueltita Simón dice que ya está bueno Ahora vamos a bailar el merengue de espaldita Pero los dos, ¿sabe? ¡Qué chévere! Ahora todo el mundo vuelva como está ahorita Y ahora, y ahora escuche bien Si aún quiere que todo el mundo baila el merengue ¡Bien afincado! ¡Ajá! ¡Qué bueno está esto! Pero mira, ya está bueno Ya desde la finca Ahora vamos a hacer los aeróbicos de Simón Simón quiere que todo el mundo baila el merengue en un solo pie 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 ¡Ajá! ¡Sube! ¡Sube! «Sube! ¡Sube! ¡Esa rodilla! ¿Cómo están? para estirarse un poquito Si no quiere que todo el mundo baile merengue Dando Brinquito Dale de Brinquito Haz el Brinquito Si así me voy Ves, cuando me abrigo un poco Como que todo se pone bien y su cifra Si no quiere que todo el mundo Todo el mundo cambie la pareja Así que vamos a ver cómo hacemos eso Cambia la pareja, cambia la pareja, cambia la pareja Y rapidito, rapidito, todo el mundo Si no quiere que todo el mundo vuelva a su pareja Quiero decirle a ustedes que ustedes de verdad son unos bailarines de primero Vamos a ver si ustedes pueden seguir esto Si no quiere que ustedes bailen el merengue Con la mano arriba, con la vueltita, con la espaldita, fiscado Pero todo mezclado, vamos a ver cómo usted le contesta esto Con la mano arriba, con la mano arriba Bien atento Dale la vueltita, dale la vueltita Escucha esto Dale la espaldita, dale la espaldita Bien afiscado Ajá, ese sí que tengo, la verdad que sí Es un solo pie, es un solo pie Y ahora El que ha cortado, el que ha cortado Dale la brinquita Dale la brinquita Cambia la madera, cambia la madera Cambia la madera Y ahora Simón quiere que todo el mundo se ponga en pila Y haga un chuchu tren, un trencito Y recojan a todo el mundo Todas las personas que están por ahí mirando y sentados A bailar A bailar Y vuelve para adelante Sigue, síguelo Y escucha esto Y vuelve para adelante Este tren no para Síguelo Alina, alina Y vuelve para adelante Sigue, síguelo Y escucha esto Y vuelve para adelante Y vuelve para adelante Este tren no para Síguelo El chuchu tren 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 Uy Sígueme Oh mi! Y ahora mismo Este juego todo bien bueno Y me siento rato Y queremos agradecerle al todo el mundo Por haber dudado que nosotros En Huelva de Simón dirce Simón dirce Si aún dicen que sigan bailando, que sigan gozando Celebrate good times, come on Let's celebrate There's a party going on right here A celebration to last throughout the years So bring your good times and your life left too We gon' celebrate your party with you, come on now Celebrate good times Let's all celebrate and have a good time Celebrate good times We gon' celebrate and have a good time She doesn't care that I am proud But the cheer is about my son She says I am the one But the cheer is about my son But the cheer is about my son What I'm feeling for tonight You're smiling for your life inside of me You're smiling for your life inside of me You're smiling for your life You're smiling for your life inside of me You're smiling for your life inside of me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!